Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Sea agradecida hacia los demás y expresa tu amor incondicional. Construye tu remanso de paz. Ahora te das cuenta que lo que tú tienes es lo que tú te has buscado. Si no te agrada, comienza a llevar a cabo cambios muy necesarios en tu vida. Sobre todo en el amor y tu salud. A veces no cuesta aceptar que otros pueden tener la razón. Mantén la calma, la paz. Y tus números de suerte son el 7, el 30 y el 29. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Completa los estudios que has dejado pendiente. Es importante que te establezcas sobre bases firmes en el plano emocional, financiero y en tu estudio. Un familiar cercano te regala algo que siempre has deseado. Ahora no tienes excusa para expresar tu creatividad y sacarle provecho a tu talento. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 12, el 19 y el 21. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Ha llegado para ti el fin de una época de limitaciones y comienza un ciclo en tu vida de prosperidad, de paz, de amor, de salud, de éxitos. En el plano sentimental y profesional recibirás premios y reconocimientos por tu trabajo, viajes, promociones, publicaciones o todo lo educacional. Te abre puertas a mayores logros. Tus números de suerte son el 45, el 32 y el 12. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. La energía planetaria, enfatizando en asuntos de salud y de trabajo, todo lo que tenga que ver con lo sentimental, con tu estudio, con lo profesional. Se exalta bajo esta luna llena. Serás inspiración de muchos y podrás laborar con gente conflictiva sin que te afecten. Poseerás hoy la paciencia suficiente para salir adelante en todo lo que tú hagas. Cuida mucho tu salud, que es un templo. Y tus números de suerte son el 50, el 32 y el 15. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Sentirás que ángeles guardianes te protegen y te salvan de todo lo negativo, lo maléfico que te puedan afectar. Brillarás como toda, con todo tu esplendor. Amigos y admiradores se multiplican bajo esta luna llena, pero también aumentan aquellos que te envidian o que se resisten. Porque tú estás feliz desde hoy, cuídate de personas chismosas, habladores que están cerca de ti. Tus números de suerte son el 26, el 12 y el 44. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Sabrás laborar diplomáticamente con gente complicada, nerviosas, que nunca faltan a tu lado. Volarás con alas propias hacia tu destino. El amor llegará a tu vida, pero esta vez libre y sin cadena ni imposiciones. Todo lo que has acnelado o soñado está ahora a tu alcance y todo lo podrás lograr. Tus números de suerte son el 22, el 5 y el 37. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Aquello que fracasó o planes que no funcionaron serán tomados en cuenta por ti para reparar aquello que te atrasó o te limitó. Trabajas muy duro, pero sabrás organizar mejor tu tiempo para que el mismo te rinda al máximo. Recobra la seguridad en ti misma bajo esta luna llena. Desde hoy, proponte dejar la timidez. Ponte atrevida, coqueta y seductora. Tus números de suerte son el 3, el 16 y el 46. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Hay luna llena y sentirás presión por parte de superiores o compañeros de trabajo que podrían llevarte a tomar decisiones que han estado dando vueltas en tu mente desde hace algún tiempo. Es tiempo de alejarte de todo lo que te aprisiona emocionalmente. Cuídate mucho que te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 14, el 33 y el 24. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Se caen las caretas de aquellos que actúan con hipocresía bajo esta luna llena. Personas negativas desaparecen de tu mundo y tu fe se fortalece como nunca antes. Debes de cuidar lo que tú dices para que no hieras susceptibilidades de otras personas. La crueldad, al decir la verdad, es muy dolorosa. Cálmate, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 11, el 2 y el 18. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No predicarás ni repetirás lo aprendido en libros. Ni los dicho por otros. Hablarás en primera persona de tus propias experiencias y de tu propia creación. Te envolverás ahora en nuevos estudios y proyectos. Terminaron las frustraciones. Te mueves ahora a tu propio ritmo. Desde hoy llega la calma, llega la paz a tu vida. Y tus números de suerte son el 48, el 6 y el 25. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero hay luna llena. Y lo más extraño, lo más improbable puede ocurrir. Ya tú estás preparada para todo. Los ángeles serán tus aliados invisibles. Desde hoy, deja la timidez y prográmate para el éxito. Tú puedes triunfar. Adelante. Tus números de suerte son el 12, el 45 y el 60. Pisces, si estás de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades, tu signo es Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Aprovecha esta luna llena para crear, para inventar y hacer aquello que siempre has deseado. Tu vida social se exalta, pero atiende tus obligaciones. Cumple con tus compromisos. No caiga en los excesos. Le dirás adiós a todo lo que te estorba y no te ayuda. Y le das hoy la bienvenida a todo lo positivo. Llega el verdadero amor a tu vida. Llegará la paz. Felicidades, si hoy estás de fiesta de cumpleaños. Y tus números de suerte son el 16, el 12 y el 10. Escucha todos los días tu horóscopo personal aquí en YouTube. José Canalda. Compártelo si te gustó este trabajo. Hasta mañana. Si Dios quiere, sígueme en Instagram. José Canalda. Bye, bye.